qué tal cómo estáis vamos a jugar a castlevania symphony of the night y he estado acá en esta parte en el castillo normal todavía para sacar esto y si lo saqué es bastante más débito lo que pensé pero bueno hace 36 de daño mientras que esto hace 33 así que me hubiera venido bien yo que sé solamente un poco más pero nada vamos a al castillo normal va al castillo invertido sería ese es el castillo normal debemos ir al castillo invertido acá están mis amigos hola compañeros no fue nada creo que farm y menos de media hora ahora ahora es nivel 23 la espada muy bien así que realmente no he hecho no no he subido de nivel nada porque eran enemigos sencillos también y nada estamos en el castillo invertido así venga a mí me duele la cabeza de ver esto lo digo en serio me duele no pudo verlo venga hola poción alta supongo que me recuperaba me recuperará más vida vamos a ver restaura la mitad de los ps o guapo guapísimo no de piedra de trueno de fuego ya está ya exploré toda esta zona si no si se muy bien pero sigamos pero si yo necesitaba como 600 para sobre el nivel 600 de experiencia cuánto de este bicho a ver tengo solamente me faltan 3.807 de experiencia cuánto da pero si dan un montón de experiencia estos bichos pero qué pasó pero si me quedo acá un rato farmeando y al final termino voy a guardar y ahora seguimos por por la parte de la derecha para seguir investigando acá no es aquí excelente vale guardamos en el 1 y ahora si avancemos por este lado para poder ver vale es verdad no es necesario volar puedo estar simplemente así o una calavera dinero nada mal tiri 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 vale bola de hierro voy a equiparme aquí la marca sagrada aunque haga aunque haga menos daño estoy bien no? si nada están todos los sitios secretos en el mismo lugar así que debo acordarme de dónde están vale una espada nueva invoca guerreros e oh no había piso en estos lugares bueno qué se le va a hacer yo creía yo creía que sí a quién está matando la espada o quiénes son los que están acá por curiosidad no los veo vale acá abajo parece que me falta un hueco más abajo todavía vale ya estaría si sigo a la derecha debería completar toda la zona de acá es que mi armadura la armadura que tengo se fortalece si yo simplemente voy así vale si voy por acá debería bastar no sí muy bien vengo por este lado sí por qué no oh turu 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 casi me caigo a la zona de guardado pero está bien venga vamos a ah mira ok interesante puedo ir hacia la izquierda o hacia abajo vamos a ir hacia la izquierda que no recuerdo que había uh malla contra el rayo seguramente es una armadura contra el rayo sí que es peor que la que tengo ya 30 esta va por sí sola no creo es tengo la cap tengo este mejor estado tras anochecer que me suma estados ah sí mira ya es 30 ya es bastante no está nada mal la defensa voy por la zona de la derecha yo creo que sí para son tumbas qué bicho es ese sinceramente no recuerdo viene el mapa debería esperar a recargar esta mina sinceramente la zona está excelente no pudo hacer nada pero bueno es que dan bastante experiencia si lo pienso me voy a quedar sin mana en algún momento me quedo sin mana vale cuidado cuidado esto es al revés así que debería bajar en vez de subir ok exacto cucho no sé qué me lo quedo misil mágico de estos vale ok como te cambia toda la perspectiva y me encanta la música esto no era nada genial quiero matar a la calabaza medusa rara esta vaina voladora me gusta el nombre veneno bueno qué se le va a hacer voy voy para la derecha me imagino supongo tengo un anillo o era un casco este la tierra de topacio a ver esto es un jefe ya muy bien tiene pinta de ser un demonio voy a morir espero que no es medusa genial a ver fue sencillo corazón de velad qué carajos es esto corazón de velad uno de cinco tesoros edita maldición o sea que ya no me pueden convertir en piedra o cómo jaja jaja le erro vale vale yo tenía que venir por acá abajo la idea es no envenenarme si puedo obvio ¿no? vale no hay nada por acá y me enveneno talwar qué carajos es esto espada india curva es bastante mejor que lo que tengo pero por ahora voy a seguir llevando esto sigo teniendo no tengo el casco o sea que el veneno me está bajando vida pero como si no me lo bajara puedo venir por acá no ok el rasho no me está sirviendo demasiado me quitó bastante vida a ver aquí que hay pirisma de maná supondré que es algo para recuperarme el maná enteramente más vida muchísimas gracias 338 de vida no está nada mal poción de inteligencia esto es para subir la magia y este tirador no dejó nada ¿no? a ver quiero matarlo dinero para mí vale creo que sé dónde estoy sí sé exactamente dónde estoy vamos a bajar sí es verdad joder me olvido por completamente vamos a poner las rompe pinchos estas y nada caminar tranquilamente porque si no voy a morirme por ser muy tonto tengo el poder de la niebla ¿verdad? el que agarré aumenta el tiempo de transferencia vale sí de transformación de niebla así sí vámonos capa de penumbra cuidado capa negra de vampiros ¿qué hace? ¿es mejor que la que tengo? sí me da más construcción también a ver me la pongo está linda está muy linda vale creo que al fin tengo la la capa de nuestro amigo así que perfecto no era necesario usar la cosa azul pero supongo que habrá puertas azules eso supongo que sí vale ahora debería ir hacia hacia arriba uff vale por favor vale acá había algo vale ¿qué hay acá? uh cambio de escenario no tengo ni idea de dónde estoy lo digo muy en serio ¿dónde carajos estoy? ahí había ahí estaba la piedra ¿se me fue acá en el piso? sí vale ¿qué es esto? ¿no es algo de acá? es un escudo restaura 500 corazones si se usan vale bien supondré que me vendrán bien ok che este sitio como que me quiere muerto ¿verdad? ¿y este bicho? ¿siento? que me vendría mejor esto que aquel rayo pero bueno vamos a seguir más vida me agrada 343 de vida no está nada mal no me recuperé después del jefe mueren de la forma más rara posible son como dos enemigos a la vez qué cosa más rara tal vez no debería estar por este lado porque por este lado había a ver me tiro sé que había una zona de guardado por acá por eso estoy haciendo esto eso es una artilla rara eso también son los de antes cuidado que acá todo me quiere matar che estoy muy débil ¿verdad? para esta zona en general siento que debería estar como en el nivel 50 para poder hacer algo contra todos estos lo digo en serio no me creo capaz en absoluto soy nivel 31 joder y aún así no me creo capaz mira malla de alucard estoy agarrando todos los cosas de alucard antes muy bien me gusta tal vez me hacían mucho daño porque tenía la rompe pincho si no lo que tenía antes a ver malla de alucard muy bien y la de caminar ¿cuánto exactamente tiene? es peor es 32 supondré que la larga será mejor pero por ahora es peor así que me la quedo resistente contra fuego rayo y hielo me gusta no hay nada más acá no espectacular espectacular estoy agarrando todos los cosas de alucard tal vez debería haber ido a la izquierda también bueno ya se verá igual este arma no es lo mejor igual lo mejor sería espada india curva que hace 46 de daño a ver veamos un enemigo de estos a ver ¿dónde estáis? hace el mismo daño hace exactamente el mismo daño voy a equiparme la marca sagrada la holy sword mira aquamarina no gracias no quiero esto ok que cosa más random un corazón como lo sabía 42 de vida me quita eso pero me cago en todo no había nada que romper en esa zona ¿verdad? o sea yo recuerde no pero yo que sé no me acuerdo de todas las zonas a las que rompí no me las acuerdo estoy super perdido aquí no recuerdo ni dónde estoy sinceramente como lo sabía ven vente mira por allá se puede ir por acá no se puede romper nada vale acá anteriormente habían enemigos muy fuertes pero había una sala de guardado no una sala de teletransportación a la izquierda sería ahora poción de la suerte muy bien para farmear más adelante que supondré que lo haré poción de escudo para tener más defensas excelente por allá habían problemas había gente muy fuerte pero llegaba al reloj al fin y al cabo vale estoy acá debería teletransportarme a la parte de abajo guardar volver a teletransportarme a la parte de acá arriba es que sinceramente no tengo ni idea de qué hacer ahora muy sinceramente lo digo voy a ver qué se encuentra en la parte de la derecha aunque me destrocen la vida a ver qué tal por ejemplo vale parece algo bastante maligno con lo cual usar la marca sagrada y quitarme la armadura de pinchos que estaría bastante bien y ponerme esto es un jefe ¿verdad? ¿lo he matado? ¿no es tan fuerte ese nivel 32? qué bicho más horrible y asqueroso hay más a ver no podía ser el único claramente se re buguea es increíble no sé ni dónde estoy pero hay un problema pero hay un problema si sigo por acá la zona de guardado más cercana está bastante lejana vamos a salir de acá vamos a transportarnos vamos a terminar aunque sea más corto el día de hoy joder no estoy preparado en absoluto para esto lo digo en serio no estoy preparado en absoluto para este sitio igual si farmeo este bicho un par de horas es que me da mucha experiencia quiero farmearlo de verdad no por cualquier objeto que me pueda dar eso me da completamente igual quiero subir de nivel quiero subir la vida quiero subir la magia quiero subir de nivel básicamente venga larguémonos de aquí no sé por qué me transformé en perro que soy medio tonto vale tengo que ir puerta a la derecha bajar todo lo que pueda y a la izquierda que no fui porque soy muy tonto al parecer bajar todo lo que pueda como dije sí porque tampoco he ido no sé por qué aunque no había nada no había nada o yo digo que no había nada porque acá hay una puerta tarjeta a la biblioteca nada mal bueno algo es algo y acá estaba la cocina de guardados sí muy bien vamos a guardar antes de morir y lo voy a terminar por hoy qué lindo qué lindo qué desafiante que es este juego me cago en todo bueno muchísimas gracias por estar aquí nos vemos a la próxima adiós bye 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 bye